Hola, bienvenidos. En esta ocasión estaremos preparando estos deliciosos taquitos. ¿Se adivinen de qué serán nuestros taquitos? Bueno, serán de lengua y por aquí ya tenemos los ingredientes que lo principal pues es la lengua, ¿verdad? Así que ya la tengo totalmente limpia. Estaremos utilizando media cebolla, laurel, cuatro hojitas de laurel. Bien, estaremos utilizando clavo, pimienta corda y pimienta pequeña regular y media cabecita de ajo. Lo siguiente queremos es llevarla, cubrirla totalmente en una olla con agua lo suficientemente cubiertita y agregaremos los ingredientes. La verdad que a mí me gusta agregarle la sal ya que está un poquito ya más cocidita pero si ustedes gustan pueden agregarla en este momento. La estuve dejando una hora y media aproximadamente y ahora sí estaré agregando sal. Y esto pues es al gusto. La verdad que queda muy, muy, muy rica. Y tú puedes decidir qué tiempo retirarla. Si la quieres blandita, blandita, súper blandita pues la dejas más tiempo. Y si te gusta así como a mí que no está súper, súper deshaciéndose pues la sacas. Tú puedes checarla e ir viendo. Bueno, lo siguiente queremos es solamente retirar esta parte que, mire, se retira con tanta facilidad. También puedes así solamente. Y sobre todo si lo haces cuando está caliente será más fácil de retirar. Aquí ya la tengo totalmente limpia. Bueno, ya le quité la parte de la pielecita y estaré haciendo estas pequeñas rebanaditas. Ahora sí estaré haciendo en pequeños pedacitos para agregarlos ya a mis tortillitas y hacerme mis deliciosos tacos. La verdad que esta comida es súper rica y no te quita mucho tiempo. Lo único que harás es picar cebollas, cilantro. Y es lo difícil hacer tus tortillas si prefieres de hacerlas a mano o igual de las que tengas. Así que por aquí así quedan nuestros tacos. Quedan súper deliciosos. Espero que los hagas. Si te gusta la receta, no olvides compartir este video, dejar tu comentario. Gracias por estar aquí. Gracias por verlo hasta el final. Bendiciones.